El flujo vaginal es la secreción producida por la propia vagina mezclada con las células de descamación tanto de la vagina como del cuello del útero y con una cantidad importante de bacterias. Fundamentalmente el porcentaje mayor son los famosos lactobacilos. El flujo vaginal durante el embarazo sufre unos cambios, la primera modificación es que aumenta, esto es algo que casi todas las pacientes refieren, aumenta la cantidad de flujo vaginal y luego sufre cambios en función de lo que vaya pasando a lo largo del embarazo. La primera parte suele ser más transparente, puede ser incluso más banquecino, más líquido y en la parte final del embarazo en último trimestre se suele espesar, se vuelve más como más moco, incluso en los días previos al parto parte de ese moco y parte del tapón del moco cervical se expulsa y puede tener tintes un poco sanguinolentos o con hilos de sangre. Más o menos lo que he explicado, las diferencias del moco va cambiando, lo normal es eso, puede ser estable casi todo el embarazo pero sí que es cierto que la parte final se vuelve más espeso. Algunas pacientes en la parte final lo pueden confundir, a veces pueden confundir pérdidas de líquido amniótico con escapes de orina o incluso con ese proceso de aumento o licuefacción del propio moco. En principio el color más o menos se respeta, es el mismo color que suele tener en la etapa no de embarazo, pero sí que puede ser en algún momento un poco más blanquecino. El tema del color tiene que ver si además asocia síntomas, me explico. Si el color es más blanquecino, amarillento y tiende a ser grumoso, nos puede estar indicando y además la paciente puede asociar algún tipo de picor, escozor, irritación genital, nos puede estar indicando que probablemente estemos ante una micosis. En el caso de que el flujo sea más un color como grisáceo y puede ser como más espumoso, no grumoso, sino digamos con espuma y puede incluso tener un tinte maloliente, pues nos podría estar indicando que sería una vaginosis o una infección por bacterias. El flujo tiene que preocuparnos cuando el cambio sea un cambio brusco y además, sobre todo, se asocia a síntomas añadidos. Es decir, si el cambio no supone ninguna otra sintomatología, no asocia irritación, ardor, quemazón, prácticamente en principio se puede consultar, pero no es un motivo de alarma. Bueno, en realidad el flujo no es que tenga algo malo en sí, lo importante del flujo no puede ser por bacterias, los hongos, en el embarazo, no tienen ninguna repercusión. Es decir, simplemente la molestia que le produce a la paciente. Sin embargo, las infecciones bacterianas y sobre todo en el último trimestre pueden asociarse a partos prematuros. Por lo tanto, si se sospecha por un cambio en el color, en el olor, flujo, hay que consultarlo porque se puede por un tratamiento fácil, incómodo, con óvulos, que se puede solucionar y quizá podamos estar previniendo un parto prematuro. No se trata de evitar tener problemas con el flujo, sino que se trata de evitar las infecciones vaginales fuera del embarazo, pero si cabe con más interés durante el embarazo. Entonces, se recomienda no utilizar, primero tener una buena higiene de manos y sobre todo de genitales, diaria. Los genitales, generalmente en el embarazo, el pH tiene un pH más ácido, por lo tanto, se recomiendan geles no tanto de pH neutro, sino de pH ácido. También es recomendable limpiar externamente y no internamente, no hace falta hacer lavados vaginales. Hay que evitar el uso continuado de compresas o de salvaeslip, si no es estrictamente necesario. Tampoco es aconsejable llevar ropa demasiado ceñida y, sobre todo, la ropa húmeda. Es decir, si hay un bañador, una barraquita, si está húmeda, lo recomendable es cambiarla con frecuencia, porque la humedad también favorece el tema de infecciones. A nivel de dieta, se suele recomendar no utilizar demasiados azúcares procesados o incluso algunos cereales de alto índice glucémico, porque también puede favorecer las infecciones por otros. Y en el caso de que se produjese, si hubiese alguna duda sobre los cambios en el flujo, pues siempre se puede consultar o bien con la matrona, con el ginecólogo, para tomar una muestra e incluso hacer un cultivo. También, para prevenir las infecciones, aquí hay pacientes que sean propensas a tenerlas en el embarazo, ya el embarazo sí es una situación que los favorece. Se pueden usar probióticos, bien por vía oral o bien por vía vaginal, e incluso algunos alimentos que tienen probióticos, como podrían ser yogures o etcétera, que ya tienen fermentos lácteos que pueden favorecer o prevenir las infecciones por hongos. Gracias por ver el video.